Con una diana las familias de Carazzo celebran el Día de la Alegría este 17 de julio, fecha en que se conmemora la caída de la dictadura famosista en 1979. El día de hoy desde Diriamba Carazzo nos deportamos en felicidad, en alegría, en armonía para celebrar este 17 de julio, Día de la Alegría Nacional. Nosotros con esta alegre diana estamos comenzando un día que estará lleno de muchas actividades en conmemoración a esta fecha tan especial para todos los nicaragüenses. Seguimos cambiando la realidad de Nicaragua. La caída de la dictadura famosista representó el inicio de una nueva era para Nicaragua, llena de esperanza y un futuro mejor para todos y todas. La alegría inmensa es la alegría de Nicaragua, del cielo, de la tierra al cielo, porque no hay cómo agradecer a nuestros héroes y mártires que más de 50 mil héroes hace 45 años dieron su vida, derramaron su sangre, con la cual quedó abonada esta tierra de Nicaragua. Somoza se fue hace 45 años y Nicaragua conoció otro gobierno, un gobierno del pueblo. Nicaragua conoció la paz, la tranquilidad, la esperanza de tener este desarrollo. Después de 45 años Nicaragua es realmente libre. Este día es muy alegre para todos los nicaragüenses y para todo el pueblo, diría para combativos. ¿Celentando la vida del tirano? Del tirano, de la fantasía somosa de baile, ese condenado que no infierno está. ¿Cómo se vive la alegría? Hoy se vive la alegría del pueblo, la alegría de Nicaragua, la alegría de todos los nicaragüenses. Durante el día se estarán realizando diferentes actividades, inauguración de proyectos, caminatas y fiestas populares en los ocho municipios del departamento de Carazo. Con cámara de Rito Cruz, Helen Cruz, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias. ¡Gracias!